El calentamiento global es el aumento creciente de la temperatura terrestre, causado por la excesiva liberación de dióxido de carbono y otros gases que atrapan el calor en la atmósfera. Estos gases, entre los que se encuentran los producidos por el combustible de los automóviles, las fábricas y las plantas de energía, conforman una gruesa capa que atrapa el calor del sol y lo dirige hacia la superficie terrestre, causando fuertes oleadas de calor, derretimiento de los polos, quemas de extensos territorios y poderosos fenómenos atmosféricos que tienen en peligro el equilibrio del planeta.